Música Ante todo, sí, agradecer a la Biblioteca de Benoana, a Ateneo, a Ramón Andrés y, por supuesto, a todas ustedes y todos ustedes, la amabilidad de venir a este acto. Yo lo último que me gustaría en mi vida es pasar, gozar de la celebridad de haber escrito Imperiofilia. Es un divertimento, posiblemente un divertimento inspirado en un sentido del deber, pero bastante, podemos decir que bastante episodico dentro de mi trayectoria intelectual. Y yo creo que Imperiofilia es un libro a mitad de camino entre la lucha, el combate y la erudición y vive realmente de toda una serie de obras mías, anteriores, y algunas todavía no publicadas, pero ya en curso de escribirse. Por lo tanto, podemos decir que fue algo bastante circunstancial y bastante producido, por, como he dicho antes, un cierto malestar por el rumbo que un libro como Imperiofobia impone a la inteligencia española. Creo que los españoles deberíamos hacer un esfuerzo por afinar un poco más nuestras herramientas culturales y nuestras herramientas intelectuales. Y, por supuesto, esto para mí siempre significará una mayor capacidad de comprensión de las tradiciones europeas. Y quizá en este sentido, como decía antes nuestro presentador, efectivamente, el libro Imperiofilia sí que hace una defensa de esas tradiciones europeas y del lugar de la tradición hispánica dentro de las tradiciones europeas. Pero lo que yo quiero hablar esta tarde es de nuestro presente, del presente de la Unión Europea, del presente de Europa, y hacer una mínima evaluación de los años en que se ha venido constituyendo la Unión Europea, sus dificultades, sus problemas y su horizonte de futuro. Y para eso, como es habitual, traeré cuatro puntos en los que me gustaría centrarme de manera bastante breve para dar lugar luego, si se puede, a un debate, porque creo que a esto, según la vieja máxima republicana, es que a todos nos afecta, a todos nos concierne, creo que aquí estamos todos concernidos y todos implicados en esto. La tesis fundamental que yo quiero defender es que la Unión Europea, lo que hoy llamamos la Unión Europea, ha tenido desde siempre, desde el principio, una clara conciencia geoestratégica. Esto es, ha sido una respuesta a un problema eminentemente geoestratégico, que es el problema de la paz. Es una respuesta a la amenaza secular de guerra que ha existido en el continente europeo. Es la interiorización de esa divisa kantiana que aparece en el escrito hacia la paz perpetua, que dice que es preciso, es preciso cambiar los viejos tratados de paz, que eran tratados que impone el vencedor vencido, porque esos tratados no tienen justicia, no producen justicia, ni acaban con el estado de guerra, acaban con la guerra, pero no con el estado de guerra entre las naciones, es preciso cambiarlo por un pacto, por un instrumento jurídico diferente, por un pacto de federación. Esta es la tesis fundamental que inspira a la Unión Europea en 1945. Una tesis de producción de paz desde una constelación geoestratégica, desde una mirada geoestratégica. Ahora bien, este es mi segundo punto, que lo desplegaré posteriormente. El proceso de constitucionalización de Europa, no el proceso de su origen, sino de su constitucionalización, ha sido un proceso que se ha impulsado fundamentalmente desde, esto es una tesis, desde la ocupación de poderes soberanos, desde el ámbito de la economía. Aunque su origen es geoestratégico y geopolítico, su constitucionalización es fundamentalmente el fruto de una configuración en la que los aspectos económicos de la soberanía son ocupados por la propia Federación Europea. Luego veremos en qué sentido. Esto, esta construcción, esta constitucionalización desde el punto de vista económico, y este es mi tercer punto, genera problemas en la Federación Europea, en la estructura de la Federación Europea, genera problemas y paradojas que hacen difícil, que hacen difícil el cumplimiento de los objetivos iniciales geoestratégicos. Posiblemente hagan viables los objetivos económicos, pero hacen difíciles los objetivos geoestratégicos originarios, iniciales, fundamentales. Y para que estos objetivos geoestratégicos puedan efectivamente realizarse, se requiere que la Unión Europea se autocomprenda explícitamente como una comunidad existencial. No económica, sino existencial. Si, si no lo hace, tendremos muchos problemas para mantener la dimensión de federación que en estos momentos tenemos. Por lo tanto, cuatro puntos perfectamente claros. Origen, constitucionalización, resultado, federación, y cómo ese resultado de federación requiere conversión de la Unión Europea en una conciencia de comunidad existencial. Vamos ahora con esos cuatro puntos, de manera muy breve. En realidad, creo que debemos decir que la Unión Europea no se configuró a través de un elán, de un impulso, de un conatus interno propio, sino que, en cierto modo, vino propiciada, auspiciada, auspiciada, inducida, inducida, fortalecida, por una situación política mundial que contribuyó y facilitó su formación, pero dejó inconsciente, dejó apartada relativamente la dimensión de la dimensión política de la misma. Y en este hecho, yo percibo un último hueco de que, en el fondo, fue una solución relativamente inducida por su carácter de potencia vencida en la Segunda Guerra Mundial. Esta dimensión de Europa, ¿no?, como desangrada en una guerra y, en cierto modo, orientada por una decisión norteamericana muy relevante de evitar el error de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Acordaos los puntos Wilson en la Primera Guerra Mundial que se impone en Europa, pero finalmente Wilson se retira de presionar a su favor y acaba generando el dictá de Versalles, acaba generando la humillación alemana y acaba generando todo lo que sabemos por Keynes, ¿no?, el gran economista, cuando identifica que con Versalles se estaba poniendo en marcha la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, en ese sentido, deseó, de forma muy clara, superar el error de la Primera Guerra Mundial y no dejó en manos de los propios europeos la Constitución Europea. Esto se vio muy claramente en algunos planes iniciales de la Constitución Europea, pero fundamentalmente en lo que llamamos, reconoce como la Declaración Truman de 1947. Extraigo un párrafo de esta declaración que dice, creo que los Estados Unidos deben practicar una política de ayuda a los pueblos libres. Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a que configuren sus propios destinos a su propia manera. Creo que nuestra ayuda debe producirse, en primer lugar, atención a esto, en una asistencia económica y financiera, indispensable para su estabilidad económica y el normal funcionamiento de sus instituciones políticas. Como vemos aquí, hay un programa específico, no es el único, no es el único. Hay al menos otros dos programas, otras dos declaraciones programáticas que yo me gusta recordar en este contexto, la primera de las cuales es la de Erzinger, que tiene un escrito que sabemos hoy, que fue consultado con De Gaulle y que fue escrito inmediatamente después de la guerra en una conexión muy directa con el Estado Mayor francés, que era, el escrito se puede leer, se titula Iva decide sobre la paz. Y en este escrito sobre la paz, Jünger tiene un programa igualmente europeo, que tiene este párrafo, que conviene leerlo en relación con la manifestación de Truman, con la declaración de Truman. Dice Jünger sobre la paz, hoy ha llegado la hora de que Europa se funda, se funda en las nocias de sus pueblos. La hora de que Europa se otorgue a sí misma una soberanía y una constitución. Fundar Europa consistirá en otorgar unidad geopolítica a un espacio que ha sido articulado por el desarrollo histórico. Jünger era enormemente consciente de que lo que Europa necesitaba era una soberanía y una constitución, una unidad geopolítica en la medida en que iba a articular políticamente un desarrollo histórico. Podemos decirlo en términos clásicos. Europa era una sociedad culturalmente unitaria, históricamente unitaria y debía dotarse de una forma política igualmente unitaria, dotada de una constitución y de una soberanía. Y esto no era, como decía Truman, algo que tuviera que condicionarse, en primer lugar, por la asistencia económica. Esto era un deber, esto era una obligación del destino histórico europeo que implicaba las nocias de sus pueblos. Esto es, que implicaba la fusión de sus pueblos, que implicaba la construcción comunitaria de sus pueblos. Esto era una de las opciones que había en aquel momento. Pero esta opción fue contestada por otro teórico muy importante, que luego estaría llamado a ser un agente muy especial de la construcción económica europea, que era un ruso, un ruso blanco, bueno, nunca se supo si era un ruso blanco o un ruso rojo, esa es la verdad, porque se supone que era un doble espía, pero podemos dejar al margen estas cuestiones. Alexander Koyev, que luego se convirtió en uno de los teóricos de la eliminación de aranceles en la construcción de la unión, de lo que entonces era, el mercado común europeo. Koyev hizo una propuesta geoestratégica bastante diferente, que se llamó Imperio Latino. O sea, Europa debía configurar un Imperio Latino con las potencias de Italia, de Grecia, de Italia, de Francia y de España. Estamos hablando de 1945. En la que también se tendría que organizar estos países como una unidad política junto con sus colonias africanas, esto es, junto con las colonias del norte de África. Y decía que sólo un Imperio Latino puede oponerse indefinidamente a una hegemonía continental alemana. El papel de Alemania debía quedar como un estado colchón entre los países eslavos y los países latinos, con una vinculación muy especial a Norteamérica e a Inglaterra, con una producción económica formidable, pero rodeada de grandes espacios, el eslavo o el latino, que impidieran que tuvieran una hegemonía europea. Como vemos, en 1945 todo el mundo está pensando en una construcción geoestratégica que dé salida, que reordene Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Lo específico de la solución norteamericana, como vemos, es que no era incondicionalmente política. La de Jünger es incondicionalmente política. Debe haber una soberanía y una constitución. La de Kochev, que también le hizo llegar a De Gaulle, era incondicionalmente política. Es preciso establecer el Imperio Latino para rodear Alemania. Imperio eslavo, Imperio Latino y Alemania en medio. La de Truman no era incondicionalmente política. La de Truman decía, en primer lugar, porque es la base del plan Marshall, una asistencia económica. para que alcance el nivel de estabilidad económico necesario para el normal funcionamiento de las instituciones políticas. esto es, la declaración de Truman es, primero, establecer una constitución económica estable para que la medida de la eficacia política o la medida de la organización política, la de la capacidad que tienen los países de establecer una constitución económica sólida. aquí la política es secundaria y está condicionada. Y en realidad, si nos damos cuenta, esto es lo que realmente sucede cuando Alemania se configura fundamentalmente con un estado económico, con una constitución política provisional, porque no sabemos porque no sabemos sigue siendo la misma pero en su día fue provisional porque no sabemos realmente si esa constitución estará en condiciones de permitir la reactivación económica. Pero el test de la posibilidad económica, es política, el test por el que el estado se vuelve viable es exactamente que permita una estabilidad económica. Yo creo que esto en cierto modo es lo que permite decir que la constitución alemana y la constitución europea mimética de la alemana se entregó fundamentalmente a un pensamiento un pensamiento que es poco conocido entre nosotros debo decir que tiene pocos estudiosos que es el pensamiento ordo-liberal no confundir con el pensamiento neoliberal los ordo-liberales fueron teóricos de la economía que se configuran en Friburgo en la universidad de Friburgo en la misma universidad de Heidegger que son teóricamente discípulos de Husser que están organizados alrededor de Oiken un pensador importante y que tienen una divisa fundamental no que la política la política tiene como aspiración fundamental producir ordo el ordo económico no se configura de forma natural el político tiene que configurarlo pero una vez que configura su marco ordenado entonces debe dejar la economía en su libre despliegue esto es el ordo-liberalismo es un una teoría de la producción de marcos institucionales en los cuales se abstiene de toda dirección económica genera el marco pero no la dirección y en este sentido el marco debe estar en condiciones no sólo de garantizar la autonomía de la dirección económica de las cosas por ejemplo una institución típicamente ordo-liberal es un banco central el banco central lo crea el Estado pero es independiente del Estado se entrega la propia lógica del Estado este tipo de instrumentos no sólo tienen esto es muy importante para los ordo-liberales no sólo tienen la aspiración de generar el marco donde la actividad económica se realiza libremente sino algo muy importante también intervenir intervenir en los aspectos sociales de la economía para garantizar que las estructuras comunitarias de la vida del mundo de la vida esto es muy importante del mundo de la vida cotidiana que pueden ser destruidas por la propia economía sean fortalecidos por la intervención directiva del Estado sabemos que la economía puede generar un universo competitivo que rompe la estructura familiar el Estado debe compensar y fortalecer la estructura familiar sabemos que la economía tiende a generar un medio ambiente hostil el Estado debe una vez más garantizar el ordo social interviniendo en el medio ambiente para garantizar sabemos que la economía tiene por la generación la aspiración a producir grandes masificaciones grandes urbes por sí misma el Estado tiene que intervenir para disminuir la masificación de las ciudades manteniendo la vida económica y la vida social y cultural de las ciudades medias cualquiera que haya pasado por Alemania sabrá la impronta ordo liberal alemana en el sentido de que toda ciudad alemana tiene su negocio toda ciudad alemana tiene su vida económica interna toda ciudad alemana está en cierto modo muy dispuesta a mantener las condiciones de vida tradicionales esto es una técnica estrictamente orbo liberal pero en cierto modo también es ordo liberalismo es decir que la economía es el elemento fundamental del orbo uno de sus teóricos más importantes que establece establece que esta noción de economía más sus marcos ordenados configuran las quibitas esto es la quibita implica etois económicos implican también etos vitales implica y de aquí lo toma Foucault una vital política una política de la vida y esto es expresamente tomado de Husserl que es el mantenimiento del mundo de la vida el mantenimiento de las formas concretas materiales de vida de la gente al final la posición de Truman condicionar el Estado por la economía vino fortalecida en una declaración anterior que quiero citar porque es muy importante del año 1949 que es la declaración Keenan que dice así la oferta la oferta que hace Estados Unidos debe hacerse a toda Europa si alguien ha de dividir el continente serán los rusos con su respuesta estamos hablando del 49 no nosotros con nuestra oferta la oferta de intermitir en Europa tenía que ser para toda Europa había la previsión de que se dividiera el continente pero esta no era la previsión estadounidense el énfasis decisivo dice Keenan debe ponerse en la rehabilitación de la economía alemana y la introducción y la introducción del concepto de recuperación alemana como componente vital de la recuperación de Europa en general como vemos lo que ha constituido el destino de la Unión Europea no es algo completamente ajeno a previsión muy claramente definidas desde el punto de vista geoestratégico y esto nunca se olvidó y se interiorizó por los padres fundadores de la becao común en su inicio y de la Unión Europea después si vamos a la declaración de Schumann de 1950 un año después no no queda la más mínima confusión acerca de cuál es la finalidad fundamental la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan forma parte de una estrategia de producción de paz forma parte evidentemente de una paz que se ve amenazada de una paz que se ve en peligro y de una paz que se prevé que va a dividir al continente y de una paz que en todo caso tiene un punto vital la recuperación alemana Europa pero Schumann que verdaderamente era un hombre notable dijo Europa este proyecto no se hará de una vez ni en una obra de conjunto se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho creen en primer lugar una solidaridad de hecho no no que creen una economía fuerte o que creen una economía alemana sino una solidaridad de hecho porque Schumann era perfectamente consciente de que el nivel de problemas en el ámbito geoestratégico se configura desde la construcción de solidaridades no desde la construcción de competencias económicas no desde la construcción de un orden económico era prioritario la construcción de esa solidaridad de hecho y para eso el carácter fundamental y este es el punto de mi modo de ver que ha condicionado toda la cuestión el carácter la decisión fundamental tenía que ser que cito la agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania esto es la comunidad de hecho la solidaridad de hecho la formación de comunidad existencial capaz de enfrentarse a problemas geoestratégicos tiene que pasar por la anulación de la guerra secular entre Francia y Alemania esto es incluso Schumann se dio cuenta de que la cayó en el error de pensar que la formación de una comunidad de solidaridad la formación de una comunidad existencial tenía que reducirse a la disminución de la hostilidad secular entre Francia y Alemania esto es no pensó realmente en una construcción que integrara como Jung en el principio integrara de hecho a la totalidad de los pueblos pero de cierto modo desde el punto de vista kantiano pensaba que esta sería la primera etapa de la federación europea esto es una cita primera etapa de la federación europea y seguro que leyendo el magnífico texto de Kant que es la inspiración de todo lo que estoy diciendo pensaba que esa federación política sería el cimiento de su unificación económica vemos que aquí estamos en una posición inversa truma primero economía luego configuración suma primero solidaridad comunidad y luego cimentación de la unificación económica pero la aspiración era geoestratégica y por eso tenía que ser la base política hacer la guerra impensable esta es la cuestión y por eso debían implicarse en la configuración de una autoridad común ejecutiva de los dos países y un árbitro común y sólo entonces aspirar al despliegue de la vida económica bueno como vemos estas posiciones que estaban en lucha acabaron configurándose en una serie de realizaciones que justamente dieron la razón a truma porque empezaron siendo básicamente cuestiones específicamente económicas el tratado de cooperación económica europea el euro atomo el hierro y el acero todas estas fueron específicamente realizaciones realizaciones económicas y muy pronto se vio muy pronto se vio los límites de la posibilidad de la configuración federativa cuando se produce exactamente entre 1952 y 1954 dos hechos especialmente relevantes para entender hasta que punto los estados europeos no estaban preparados para este camino que fue la imposibilidad de avanzar en la comunidad europea de defensa de 1952 que se veía como una ampliación de la OTAN un complemento de la OTAN y que fue rechazado por Francia esto es Francia no quiso asumir la pérdida de autonomía militar de su estado para incorporarse a una posición geoestratégica de defensa pero cuando los estados unidos proponen en 1952 el 54 perdón avanzar hacia un tratado de libre comercio atlántico que fuera paralelo del tratado militar atlántico Inglaterra dijo que lo vetaba porque como natural Inglaterra y Gran Bretaña tenía la aspiración a mantener unos lazos prioritarios comerciales conectados suyo Gran Bretaña desde la independencia económica y Francia desde la independencia militar mostraron con toda claridad en los años 50 que no estaban por la tarea de abordar un camino de federación puesto que dos elementos fundamentales del comercio y la milicia no estaban en condiciones de ponerlos en común en este sentido se dieron los límites del proceso de federación político geoestratégico los estados no estaban en disposición de renunciar a su propia mirada geoestratégica y se avanzó decididamente por el camino de una constitucionalización económica y ese camino como sabemos supone que estaban neutralizadas las cuestiones geoestratégicas y en realidad no estaba en la medida en que se entregó toda la cuestión al carácter directivo de la OTAN y se entregó toda la cuestión estratégica a una dependencia general de Estados Unidos en ese sentido Europa creció económicamente creciendo de un modo inconsciente en el aspecto geoestratégico basta pensar de un modo inmediato en hasta que punto pronto se disminuyeron todas las exigencias de homogeneización se disminuyeron todas las exigencias de preparación para entrar en la unión con la finalidad de incorporar aprís y corriendo a los países eslavos para incorporar a todo el telón de acero a la Unión Europea esto se permitió y se consintió y se avanzó porque efectivamente se fortalecía la dimensión estratégica de la Unión Europea pero sin que esto pasara a ser declarado sin que esto pasara a ser explícito en este sentido la Unión Europea creció en los buenos años en los años felices en los que el crecimiento económico iba verdaderamente asociado al crecimiento geoestratégico entró España entró Irlanda entró Portugal entraron inmediatamente después de la caída del telón de acero entraron Rumanía la parte de Yugoslavia que se extindió de esa de esa aspiración geoestratégica pero que nunca se habla tenemos la última derivación que es la fractura de Ucrania la vieja aspiración polaca de llegar hasta el Mieper de llegar hasta Kiev ¿no? y por supuesto la vieja aspiración rusa de llegar al Mediterráneo ¿no? en este sentido la conservación dura de Crimea y algo decisivo que determinó que el problema geoestratégico ya no pudiera seguir siendo ocultado y no pudiera seguir siendo ocultado en la medida en que Rusia determinó no ceder no ceder un gramo más de su posición geoestratégica la manera en que Rusia demostró que no estaba dispuesta a ceder un gramo más de territorio en su posición estratégica lo tenemos en Siria Siria es la demostración de hasta donde puede estar en condiciones de llegar a Rusia en su voluntad de no ceder más ¿no? claro esto esto como siempre sucede en la en la vida de 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 las sociedades la historia es el terreno de lo sobrevenido de lo imprevisto de lo difícil de manejar de la incapacidad que tiene el ser humano de controlar el tiempo que es la base de nuestra contingencia más completa y esto ha determinado algo decisivo que en un momento haya coincidido de una forma que alguien algún día tendrá que explicar una crisis de la constitución económica de la Unión Europea que ha coincidido en el tiempo exactamente con una crisis geoestratégica mundial que durante un tiempo las dos fueron con el viento en las alas pero que a partir de lo que podemos llamar el inicio de la tenebrosa ruptura de la burbuja inmobiliaria y de la burbuja especulativa acaba haciendo coincidir esa crisis específicamente económica de la constitución de la débil constitución económica europea con la emergencia de una crisis geoestratégica extraordinaria que se realiza exactamente en las puertas de Europa y respecto de la cual Europa que ha llevado una existencia de varias décadas sin pensar geoestratégicamente no tiene herramientas para encarar y esto es lo que está en la base de la crisis de representación política general europea porque es una crisis de representación política interna a los estados y es una crisis de representación política respecto de los aparatos federativos de Bruselas es una crisis que se aplica a la desconfianza de nuestras poblaciones en los dos ámbitos y que se alimentan recíprocamente generando desconfianza de los dos ámbitos y generando reacciones antifederativas generando reacciones que implican el subrayado de la soberanía particular de los estados en una regresión que naturalmente puede tener efectos letales porque queramos o no queramos la gran transformación geoestratégica del mundo ha consistido en estos últimos treinta años en que hemos pasado que hemos constituido definitivamente la época de los grandes espacios ya no existen estados naciones realmente soberanos hemos constituido la época de los grandes espacios algunos de esos grandes espacios son estados son grandes estados no federaciones sino grandes estados rusia china india eeuu pero son fuerzas políticas demasiado fuertes pilares de la tierra demasiado sustanciales existencialmente demasiado determinantes como para que se le puedan oponer los pequeños estados soberanos antiguos y si el pensamiento de la soberanía absoluta de los estados nación vuelve a entrar de lleno en el horizonte político de las sociedades europeas esas sociedades esas sociedades nacionales serán víctima de un nuevo imperialismo como no se conoce por cualquiera de esas grandes potencias que constituyen grandes espacios que que Grecia haya tenido que vender el Pireo el Pireo un puerto de tres mil años de historia en poder de los de las de las castas helenas de las de las de las estirpes helénicas y que haya tenido que vender ahora a China testimonian lo que podría pasar si los poderes que se enfrentan a estos grandes poderes son los pequeñitos estados europeos esto significa que la crisis de la constitución económica europea ha coincidido con la crisis geoestratégica mundial en el momento en el que el mayor peligro para los europeos consiste en relacionarse con esos grandes estados desde la pequeñez de sus estados tradicionales y por lo tanto la única manera que tenemos la única chance la única oportunidad que tenemos de defender lo que llamamos se ríe la gente de esto pero pero es un estilo europeo de vida la única manera que tenemos de defender una forma de vida un mundo de la vida específicamente europeo es constituir Europa esto no se lo que le pasa ahora constituir Europa en un gran espacio y por lo tanto insistir en esa dimensión de federación es la única manera de que no tengamos que vender el puerto de Barcelona en algún momento o tengamos que efectivamente vender nuestras empresas a poderes que no tendremos ninguna capacidad de resistir a la pregunta que tenemos que hacernos no sé el tiempo me llevo la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente ¿por qué ha entrado en crisis la constitución económica europea? ¿y por qué esto es tan relevante en un momento de crisis geoestratégica? mi mi tesis es que la constitución económica europea se ha desplegado en un tiempo de estrés y el tiempo de estrés es muy malo para desplegar constituciones por supuesto había una planificación específica desde Maastricht refrendada en Niza refrendada en Lisboa a pesar de que no se refrendaran todos los tratados a pesar de que evidentemente Francia no votara el referéndum pero al final lo que queda claro del proceso es que Europa sabía que tenía que establecer una moneda única tenía que establecer una moneda única ¿por qué? porque era porque era una dimensión ordoliberal nadie nadie suponía que el establecimiento de una moneda única llevara consigo desajustes muy importantes de naturaleza política y de naturaleza económica general en realidad lo que se quería hacer con una moneda única lo expuso hace mucho tiempo Jean Monnet uno de los líderes más importantes de la Unión Europea que dijo de forma muy clara una moneda fuerte la aspiración obvia de todo de todo teórico del acuerdo liberal una moneda fuerte que es una moneda estable que es una moneda ordenada que es una moneda no sometida a la capacidad de hacer papel moneda del político es el único medio de obligar a una productividad creciente esta tesis los españoles la conocemos demasiado bien que es lo que tenía que hacer un gobierno español cuando su nivel de productividad era demasiado demasiado diferente de la productividad media alemana de evaluar moneda porque los italianos son extraordinariamente reacios al mantenimiento del euro porque si España en la época democrática ha devaluado la moneda yo creo recordar tres veces por lo menos 20% cada vez 15% cada vez un empobrecimiento general del país los italianos lo hacían permanentemente su sistema de exportación estaba basado en la posibilidad de devaluar moneda en este sentido Jean Monnet y los líderes euroregulares lo que decían es que la manera de obligar a todos los europeos a introducir la competitividad dentro de su etos dentro de su estructura civilizatoria es tener una moneda fuerte porque si ya te han quitado la posibilidad de devaluar la única posibilidad que tiene de ser competitivo es ser competitivo es ser productivamente competitivo claro esto esto es esto esto es la aspiración que tenía la creación de la moneda única pero evidentemente esto ha sido un drama civilizatorio para los países del llamado imperio latino por ejemplo por eso ese texto comenzó a circular después de la crisis del euro por mano de importantísimos filósofos como George o Camden ahora qué pasó aquí qué pasó aquí con esta cuestión específica pues pasó algo que el propio Kant ya tenía previsto en el escrito de 1794 creo sobre la parte perpetua que es que eso el hecho de que no todos fueran de la misma capacidad productiva pero mantuvieran una misma moneda obligaría a deudas públicas completamente heterogéneas a deudas públicas diferentes deudas públicas y deudas comerciales diferentes y cuando la deuda pública es diferente entonces la estructura completa de la vida económica o neoliberal queda sometida a una presión que la hace estallar porque deudas públicas heterogéneas implican pago de deuda diferente implica detracción de dinero productivo implica el sometimiento de la deuda al mercado y esto esto a mi modo de ver ha sido lo que la Unión Europea se ha dado cuenta de que es letal para la federación y creo que eh todos los tiempos en los que ya con la crisis pretendíamos someter la deuda al mercado fueron tiempos de alarma generalizada acordaos cuando nuestro diferencial estaba en seis puntos siete puntos ocho puntos respecto de Alemania esto es cuando nosotros teníamos que pagar por cada cien euros que nos prestaban ocho euros esto significaba que teníamos que generar un montón de dinero del presupuesto autorizado solo para pagar deuda y cuando efectivamente confiando en esto confiando en el mercado porque esta era la previsión se nos dijo incluir un artículo en la constitución por el cual la prioridad de vuestro presupuesto es pagar la deuda es porque efectivamente se seguía pensando que teníamos que atenernos a la solventación a la financiación del Estado mediante el mercado y esto ha fracasado completamente esto ha fracasado completamente porque eso llevaba al default a los estados débiles y eso llevaba a la ruptura de la propia Unión Europea pero llevaba sobre todo a algo más a la imposibilidad de vernos como una comunidad de solidaridad y a la imposibilidad de vernos como una comunidad existencial porque no nos podíamos ver como parte de la misma Kiritas cuando los pueblos más débiles tenían que estar haciendo un esfuerzo extraordinario para pagar la deuda en condiciones de mercado esto fue lo que Mario Draghi dijo haremos lo que sea necesario esto es no permitiremos que los pueblos europeos paguen la deuda en condiciones de mercado si pero ya es el daño el daño de imagen de solidaridad y el daño de destrucción de la estructura comunitaria de Europa estaba hecho ¿por qué pasó esto? pasó esto por algo que a mi modo de ver es un error letal y que si miráis un artículo decisivo de Armin von Bogdandi es un artículo que dice se titula el euro está forzando a la realización de la unión política y quizá a una nueva comunidad es un artículo de 2001 antes de la crisis pero este artículo Armin von Bogdandi dice con toda claridad que si asumimos la soberanía que es una soberanía básica económica que es la moneda y los soberanos a lo largo de toda la edad media se han constituido velando por la moneda la moneda es el signo de la soberanía propiamente de Upe si asumimos la moneda como parte de la soberanía económica y no asumimos la otra parte inevitable de toda soberanía económica y de toda soberanía tucur que es el fisco el fisco el fisco acordaos en la edad media el fisco es eterno forma parte de las estructuras de la soberanía el fisco es una persona ficta pero es una persona si no asumimos la unión fiscal es imposible realmente hacer una asunción de unión de moneda sin que los pueblos económicamente fuertes y los pueblos económicamente débiles no tengan a su disposición el mecanismo de compensación y de solidaridad y esto es lo que ha empezado a usar el Banco Central Europeo con Draghi de un modo vergonzante comprando deuda de estados y para fortalecer el mercado comprando deuda de empresas con la finalidad con la finalidad de que no nos financiemos en condiciones de mercado finalmente la construcción del el intento de elaborar Europa a partir de un neoliberalismo puro ha chocado con toda claridad con la institución ordoliberal del Banco Central que para mantener el orden el orden el orden ha tenido que intervenir prácticamente organizando una unidad fiscal sin llegar a reconocer que se tenga una unidad fiscal esto es sin que se consorcie la deuda pero en cierto modo de facto consorciándola en la medida en que está financiada con dinero con dinero deuda ahora el problema aquí el problema a mi modo de ver erróneo de esta cuestión fue que de esa crisis de deuda que fue una crisis de estallido de burbuja porque los estados creían que iban a mantener permanentemente los impuestos propios de la especulación inmobiliaria que le daba mucho dinero y que les permitía endeudarse y de hecho ni siquiera endeudarse pero era toda una falsa apariencia Zapatero se fundió todo el superávit de español en tres meses ¿no? el problema de esto fue que sería un chico que eran los estados los culpables los estados con su capacidad de endeudarse pero los estados en plena burbuja no estaban endeudados lo que genera la deuda fue una forma de recaptación de recursos fiscales que era completamente ilusoria y que tan pronto estallara dejaría los estados en la más absoluta ruina no fueron los estados los estados fueron culpables cierto porque no estuvieron en condiciones de parar una política neoliberal que nos venía de flujos de capital internacional que nadie sabía realmente quien manejaba fueron culpables por no ponerse a eso acordaos acordaos la euforia de Zapatero diciendo pronto echaremos por delante de Alemania estamos ya por encima de Italia pero pronto echaremos esta euforia suicida ludópata no estuvo en condiciones de darse cuenta que vivía sobre arenas novedizas y fueron culpables si fueron culpables pero fueron culpables porque no contuvieron formas de financiación de financiarización de la economía formas de comprensión del estado del estado de bienestar en el sentido de convertirlo en un estado de crédito formas que en el fondo no tenían posibilidad de ser mantenidas en el largo en el largo plazo y así desestabilizaron el sistema estatal desestabilizaron el sistema europeo y justamente hicieron eso en el momento en que sin un debate serio sin un debate geoestratégico serio sin establecer el argumento geoestratégico de forma explícita sin establecer unos lineamientos de política internacional de forma clara Europa acabó metida en conflictos de los que sólo podía ser víctima sin poder intervenir como actor en el conflicto de Ucrania y en el conflicto que tiene mucho que ver de Siria por supuesto después de los intentos de incorporarnos al conflicto de Irak de infauta memoria para todos nosotros que respecto de estos problemas nosotros solamente podemos ser los que padecemos los efectos sin que hayamos elaborado un discurso medianamente organizado acerca de la manera que tenemos de influir en los estados que nos rodean en las regiones frágiles que nos rodean y 6 millones 6 millones de desplazados de Siria subiendo Danubio subiendo por las orillas del Danubio esto para nosotros los españoles no significa nada no significa nada ya sabemos nosotros del Danubio pero para los pueblos que viven limítrofe del Danubio significa el regreso de lo siniestro el regreso de lo histórico el regreso de la inseguridad el regreso ciertamente de momentos en los que no están en condiciones de defender su propia frontera y esto añadido al desprestigio de los estados incapaces de controlar la crisis financiera y añadido al desprestigio de la Unión Europea como incapacidad de ofrecer efectivamente un sentido de comunidad existencial es lo que ha incendiado todos los escenarios políticos europeos y a partir de aquí no tenemos más remedio que reformular estos errores no tenemos más remedio que reconocer que efectivamente el momento de la constitución económica de una federación no puede ser suficiente que reconocer que una federación solamente puede establecerse de manera clara cuando está en condiciones de llegar a identificar su dimensión existencial ahora aquí tenemos el problema que es exactamente una dimensión existencial este es mi cuarto punto en el que quiero concluir muy brevemente para decir que podemos llamar que la condición existencial pasa por la identificación de aquello que nos es imprescindible imprescindible creo que esto es lo que permite identificar una otros hablarían de otras cosas una comunidad existencial decía que el Schmitt es aquella que tiene identificado el enemigo no me gusta esta definición que es estrictamente bélica pero sí creo que es aquella comunidad que está en condiciones de identificar lo imprescindible por ejemplo estamos en condiciones de renunciar a la seguridad la seguridad de que ninguno de ustedes es el portador de un rifle de asalto de estos que aparecen en los desfiles de los hombres que aclaman a Trump esto es la identificación de algo imprescindible podemos prescindir de la seguridad de que nuestros hijos en las escuelas en nuestras nietas en nuestros nietos no van a ser asaltados con fusiles de guerra esto esto es algo definitivo importante podemos prescindir de la capacidad de expresar nuestras propias opiniones sabiendo que ninguno de ustedes va a ejercer la violencia contra mí estamos en condiciones de prescindir de ese sentido interno íntimo de la libertad que nos permite efectivamente ser francos unos con otros estamos en condiciones de prescindir realmente de tener la completa libertad de poder ir a las sinagogas a los templos a las mesitas sin que efectivamente nos pongan bombas y sean estallados esto es lo que define una comunidad existencial y esto no puede fundarse en modo alguno ni sobre una diferencia de kiritas en el sentido de etois en el sentido de formas de vida no puede en una heterogeneidad completa de formas de vida ni puede al mismo tiempo fundarse en una homogeneidad impuesta de formas de vida esta construcción que yo creo de comunidad existencial tiene inevitablemente que pasar por el reconocimiento de que no somos una comunidad reactiva de que no tenemos la obligación impuesta desde fuera de configurarnos como comunidad de que no es una comunidad pasiva ni está en condiciones de fundarse sobre la obediencia a cambio de la protección una comunidad existencial de la índole de la que estamos hablando es una comunidad de participación de actuación de configuración de ciudadanos activos comprometidos ciertamente con aquello que consideran lo imprescindible por eso en cierto modo podemos decir que es una comunidad que no puede organizarse sin unas bases filosóficas ideales yo sé que hay muchas formas del espíritu pero inevitablemente el espíritu siempre tiene que tener alguna forma de autoconciencia tiene que tener alguna manera de saber aquello a lo que no puede renunciar en este sentido yo creo que las bases filosóficas últimas en las que debe configurarse esa comunidad existencial por supuesto que son bases comunidades tradicionales que podemos identificar como bases de reconocimiento de la libertad de la igualdad de la dignidad de la autonomía etcétera etcétera pero creo que que solo en este sentido concreto tienen que ser bases filosóficas que permitan ciudadanía activa no pasiva una comunidad existencial no es un dictat es una comunidad activamente formada por aquellos que están en condiciones de defender lo importante y creo que podemos definir en este sentido las bases filosóficas de cualquier comunidad existencial en la medida en que filosofía dejando aparte todas las cuestiones idealizadas sublimadas que nos gusta exponer a los filósofos es la capacidad que tiene el ser humano de identificar lo importante es así de sencillo no es nada más bases filosóficas implican ciertamente la capacidad de seleccionar de jerarquizar de establecer lo importante lo imprescindible aquello por lo que en cierto modo en tiempos más trágicos del pasado se decía que merecía la pena vivir bueno es muy posible que en estos tiempos irónicos no podamos decir que efectivamente sean aquellas cosas por las que estamos dispuestos a morir pero creo que si podemos traducirlo en un lenguaje más secular diciendo que son aquellas cosas por las que nos sentimos felices viviendo sentimos que se cumple la promesa de felicidad que cada uno de nosotros lleva viviendo sólo así sólo así creo que tenemos en condiciones de hacer de la comunidad europea de la unión europea algo que es específico y que no debemos nunca caer en la posibilidad de organizarnos al modo de esa gran novela importantísima de Dino Uzzatti que yo le recomiendo porque es en cierto modo una metáfora de lo que puede convertirse en Europa hay otra novela también Sumisión de Hollebec frente a la cual yo hablo de ciudadanía activa no de ciudadanía sumisa pero la novela de Dino Uzzatti se llama El desierto de los tártaros se hizo una película con Vistorio Gassman y el inolvidable Francisco Raval y la novela es y la película es muy clara es una fortaleza sitiada frente al desierto cuya única finalidad la única actividad de toda la corporación militar que la ocupa es esperar y mirar cuando en el horizonte aparecerán los tártaros si Europa incorpora este síndrome está completamente acabada el síndrome de Europa nunca ha sido encastillarse por supuesto que el síndrome de Europa ha sido siempre ser una sociedad vieja esto debemos no es algo nuevo no cunda el pánico llevamos dos mil años siendo una sociedad vieja en cierto modo lo que pasó en 711 entrando oleadas de norteafricanos venía pasando ya Agustín habla de estas oleadas venía pasando desde los siglos tercero cuarto quinto esto no se podrá parar nunca una especie humana es una especie nómada y no podemos responder a esto ciertamente con el síndrome del desierto de los tártaros pero tampoco podemos responder desde la pasividad y desde la falta de reflexión acerca de cómo podemos intervenir justo en aquello que constituye nuestra frontera no podremos dejar de ser actores del desierto de los tártaros si no controlamos de algún modo lo que sucede en todo el Mediterráneo lo que sucede en todo el norte de África la noticia última que puede revelar claramente que esto es así lo sabemos porque ha trascendido la prensa hace unos días Rusia está instalada con toda claridad en uno de los bandos que se disputan Libia Libia está a un tiro de piedra de Sicilia esto es efectivamente padecer la geoestrategia del mundo sin tener ningún tipo de reflexión cultural ni de sustrato comunitario para estar en condiciones de neutralizarlo y esto por supuesto si podremos ser muy soberanos económicamente fiscalmente pero si no estamos en condiciones de ser soberanos en este sentido todo lo demás está en peligro gracias aplausos gracias ushi m m m ¡Gracias!